No se esconden, traicioneros, yo no los voy a matar, no soy ninguna obsesión, soy cerca de Huracán, mi compadre es el que mata, yo no más le digo a Juan. Ya murieron, eran suero, ahora les toca morir, hagan ya su testa, si tienen que repartir, porque vienen, y recandizan, y dejarán de existir. Lista de ellos, en él, iniciales del Señor, y la vida de don Dios nos vamos, Tremenda conspiración, los cubanos me van a colear, pero de nuevo aquí estoy. Vaya gente, te confiesa, me traicionaron, carnal, no cabe duda y creo, por eso no hay que confiar, que dijeron, este no vuelve, se equivocaron de hablar. ¡Vaya gente, que viene, firme y a pie en el cañón, compadre güero estoy listo, dígame la situación, la experiencia aún la consejo, no crea que se me olvidó. Liza Negra, RL, Iniciales del Señor Caratejas, Instagram y entrenado en Japón Más de treinta camaradas, tirancita de la pasión Liza Negra, RL, Iniciales del Señor